mi gente bella como estamos buenos días buenas tardes a la hora que ustedes me puedan ver es un placer gracias gracias por estar conmigo y gracias por estar sumándose y poder estar felices todo el mundo y que ya está la temporada de lo que es la navidad ya comienza así que felices gracias 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 por todos esos mensajes bonitos y todas las cosas que me dicen recuerden siempre de esto suscribirse activar la campanita dejar un mensaje bonito compartir el vídeo y dame el like que hoy tengo en a comer se ha dicho aquí me van a ver un azopado de camarones y una masita de langosta que tenía aquí y los camarones ok aquí le vamos a echar todo de líquido lo que vamos a usar es esto es un caldo de chicken reducido en sodio ok tengo uno y medio porque este luce voy a hacer tostones y aquí están las papas y la zanahoria y yo hago el azopado como lo aprendí a hacer mi gente si ustedes lo desean hacer así se le hace mucho más fácil y es mucho mucho más rápido ok aquí hago el arroz ya está miren el humo para que ustedes vean hago el arroz esto es media tacita de arroz ok y lo vertimos después en el en la olla también le voy a echar a la sopa orégano pimienta voy a echar ajo voy a echarle red pepper un poquito de salsa de tomate ok caldo de camarón aquí lo pueden ver caldo de camarón y dos sobrecitos de colorante ok sazón goya así que como siempre digo sí y vamos a empezar y que nos quede súper delicioso el día está lluvioso no sé si ustedes lo pueden ver y ahí de la puerta abierta porque como está nublado y está lloviendo pues entonces no me no me hace daño a la grabación ok vamos entonces en esta olla mi gente voy a esta limpiecita vamos a echar el líquido lo que le podamos echar es un poquitito nada más de agua para y ahora yo le echo más o menos media tacita de agua nada más si necesitara más pues lo vamos a ir haciendo mi gente le gustó mi decoración de la cocina o en navidad que está preciosa que vamos a seguir poniendo detalles ok que vamos a hacer con todos estos vegetales pero vamos a echar ahora yo voy a echar céleri pimiento naranja cebolla y cilantro esos son todos lo que yo le voy a echar ok y automáticamente al echarle esto le voy a echar todo menos el camarón ok y el poquito de langosta que tenemos ustedes me imagino que lo conocen ya este producto y de este le voy a echar dos cucharaditas porque no voy a echarle más sal a nada de esto de este red pepper voy a echar de la del ajo así de la pimienta todo es a gusto y a ojo ok pimienta y del orégano así ok ya terminé con esto ahora vamos a echarle salsa de tomate más o menos como medio envase ok media latita así pongo todo esto y lo que si le he hecho mi mamá siempre cogía la zanahoria y las papas antes de cocinar para que no se pusieran negras se pusieran negras ok y las ponía en un poquito de agua yo las voy ahora ya están picadas y todo y yo las voy a sacar del agua y las voy a echar aquí todo esto lo voy a poner a hervir ve que lleno bastante no hay que echar más nada ya ese poquito de agua que yo le eché eso es así lo pongo aquí y cuando ya esté toda la verdura vigente cuando ya esté toda esa verdura blandita yo procedo a echar la carne la carne el marisco ok y procedo a echar el marisco y echar una tacita de arroz que ahora la vamos a medir y nada más el arroz cocido así pero solamente le echamos una taza nada más me va a sobrar casi otra taza más de esa media que eché ok y luego hacemos pues los tostones así que vamos a dejarlo vertir ok el arroz que vamos a echar acuérdense que después que esté hecho vamos simplemente a echar una tacita nos falta un chinchín ok ya tenemos nuestra taza de arroz también ahora voy a echar la masa ok ok de las gotitas porque ahora yo bajo completamente la estufa y como eso se hace a en nada ok ok y echo la tacita de arroz ok ahora lo pongo bien suavecito otra vez miren ya 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 la langostita está ok y eso que se cueza ahí suavecito en medium low como es como digo yo porque ya está y todos los camarones que voy a echar también aquí ok de tan caliente que está el agua el caldo ya los camarones empezaron a ponerse rosados ok wow mi gente quien se coma esto revivirá ok vamos a ponerlo aquí lo llevamos otra vez a la estufa y lo apago y que se haga en el mismo caliente que tiene para que se quede ahí de lo más bien verdad sin que haya ebullición ni nada ahí lo dejamos para entonces empezar a picar los plátanos y hacer nuestros tostones y que nos quede esta comida mágica única 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 mi gente bella espero que la estén pasando súper bien también que lo hagan mi gente que cocinen rapidito con mucha armonía con mucha tranquilidad todo a su tiempo medido todo háganlo todo bien tranquilo porque recuerden que comer es un placer y hacerlo también esto no como ya con nada todo bien suavecito bien armonioso y ya y la pasamos súper rico y cuando llega al paladar pues con unas emociones con un nuevo sentimiento y con buena alegría todos van a comer satisfechos ok así que vamos a dejar eso y vamos a picar a limpiar todo esto aquí y comenzamos con nuestros tostones pero mi gente ya está el asopado mirense en esto que voy a hacer los tostones ahora ya quedó todo esto huele riquísimo 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 ok ya voy a prender esto vamos a picar rapidito los tostones le echamos aceite recuerden esto lo más que tape el plátano el tostón que vamos a poner ok ya piqué aquí uno voy a picar el otro aquí están lavaditos mi gente y lo ponemos rapidito y a comer se ha dicho mi gente sigue lloviendo ok y para que el plátano el tostón te sepa como amor fonco siempre le echen un poquito de de adobo y de y de ajo y le va a quedar súper rico mi gente aquí tengo ya los plátanos ahora le vamos a echar un poquito de adobo con pimienta ok a su gusto verdad y aquí un poquito de agua ok ahora lo revolvemos vamos a ponerlo un poquito más caliente para que no se está ordenando y lo revolvemos así mi gente y los ponemos y nos queda avanti ya está calientito déjenme listarlos así porque es mejor ok van a quedar deliciosos mi gente de bella lo dejamos ahí suavecito y ellos mismos se van a coser ok como siempre como siempre les digo tengan siempre una bolsita para echar su basurita y nada a lo de no es una bueno mi gente ya nuestros plátanos están yo los voy a ir poniendo aquí para poderlos miren que lindo nos sale miren miren déjenme ir sacándolos aquí están preciosos las siete espacios y y y y Voy a subir un poquito más. Y nos van a quedar súper ricos, súper deliciosos. Vamos a ir poniéndolo y que nos queden bien tostaditos. Vamos a ir poniéndolo. Son ricos, mi gente. Vamos a ir poniéndolo para que nos queden doraditos por ambos lados y nos queden súper deliciosos. Ya este está, porque está más gordo. A ver, sí. Estos casi siempre los de las esquinas se quedan un poquito más duritos. Tengo una hermana que me gusta que le echen esto queso y ella me dice, no, mira, con queso es que, así que ella se los come con queso. Ok. Ya esos están. Y ¡voilá! Vamos a ir sacando estos. Y los ponemos aquí a que se nos escurran. Más tarde tengo que freír más porque yo sé cómo es la cosa. Ahora debajo, siempre mi mamá decía, después que frías uno vuelves y lo bajas porque ya el aceite va a estar caliente y entonces se te van a quemar y no se te van a, se te doran pero no se te cuecen por dentro. Y se puede. Yo hago eso y te quedan tostaditos y muy ricos. Ok. Vamos a seguir aquí. Miren qué cosa deliciosa, mi gente. Míresen esto. Delicioso. Mmm. Sabe a mojongo de tan rico que quedan. Ok. Mmm. Delicioso. Únicos. El comer es un placer, mi gente. Jejeje. Coman rico. Y para las otras personas también, con mucho amor. Para que coman rico. Y estos están también. Me gusta siempre pasarlos primero por este. Para que absorba bien, para después ponerlos acá. Y ya están. Y ya están. Nuestros plátanos. Ahora los voy a llevar para allá. Y vamos. Bueno, mi gente. Ahora nosotros vamos a emplatar esto que nos quede único. Ok. Vamos primero a abrir esto aquí. Para que no. Recuerden, como siempre les digo. Un buen vinito. Hace. Hace. Todo. Ok. Lo abrimos aquí un segundito. Ok. Lo abrimos aquí un segundito. Ok. Lo abrimos. Lo abrimos. Ok. Aquí está nuestro vino. Aquí está nuestro vino. Vamos a servir un plato. Ok. Ok. Miren cómo está esto, mi gente. Ok. Ok. La masita se hizo nada. Ok. Vamos a echar un poquito de caldo. Le vamos a echar de aquí. Un poquito de. Cilantro. Ok. Lo vamos a poner en este platito. Mi gente bella. Lo tenemos que ver muy bonito. Aquí tenemos este plato. El porta plato. Aquí tenemos este plato bello. Lo ponemos ahí. Ok. Vamos a poner. Aquí. Le ponemos nuestra cucharita. A este asopado. Y. Aquí están nuestros tostones. Y aquí voy a echar en este plato tan bello que me lo regaló Lian. Y a bien. Mis amigos chinos. Los dejamos estos aquí. Los dejamos estos aquí. Para todo aquel que quiera comer. Pues se mantiene el calientito aquí. Y lo ponemos y se ve súper bonito. Y en una forma de nosotros. Ok. Como quiera. Le echamos también otro poquito de. Cilantro. Y. Lo. Limpiamos por aquí. Ok. Esto tiene nuestra tapa. Miren que linda. Que preciosa está. Esto lo ponemos acá. ¿Verdad? Por un ratito. Por un ratito. Y lo que hacemos en nuestra presentación. Y a ustedes verán que lindo nos queda. Hermoso. Fabuloso. Único. Regio. Ja. Ja. Miren que sabroso. Le pueden echar a los tostones. Mis niños se los comen con ketchup. Ay. Ustedes saben esto. Como digo yo. No lo disfrutan. Pero ahí está. Eh. Cada cuerpo de verdad. Como desee. Pero nada. Eh. Es rico. Único. Placentero. Es un sabor. Fuera de serie. Chica. No me eché nada. Todo estaba. Muy rico. Eh. En todas las. Las formas. Y. Y contexto. De todo lo que hice. Huele riquísimo. 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 Yo espero que el que se lo coma. Le fascine. Háganlo con ustedes. También este asopado. Con esto. Masita de langosta. Con camarones. Papas. Y esto. Carrots. Y ya ustedes vieron todo. Qué. Qué fácil es. Y unos tostones bien ricos. Oricua. Así que le digo. Y un buen vino. Y que vengan las amistades. Así que los quiero mucho. Gracias. Buen apetit. Eh. Quierasen ames. Y respetecen. Esto. Para que puedan expandirse. El amor divino. Y. Nada. Los quiero. Los quiero mucho. Gracias por todo. No se olviden de darme like. Y con esto. Comentar. Y a la misma vez. Compartir el video. Para ir creciendo. Ok. Un beso. Bien grande. Bien grande. Los quiero. Mi gente. Bella. Y feliz navidad. Y. A comer. Se ha dicho. Mi gente. Un beso. Chao. Los quiero. Mi gente. Bella. Mi gente. Bella. Y así me quedo. El asopado de camarones. Y langosta. Un buen vino. Y unos tostones deliciosos. Espero. Mi gente. Que lo hagan. También. Y. Como siempre le digo. A comer. Se ha dicho. Aquí le dejo. También. Una estampa. Empezando. La navidad. De mi casa. Lo que tengo hecho. Los quiero mucho. Mi gente. Bella. Gracias. Gracias. Por siempre. Apoyarme. Por estar conmigo. Por comer rico. Por comer rico. Verdad. Estamos. Comiendo rico. Y todo lo que tenemos. Que ya ustedes lo han visto. Miren. Qué preciosidad. miren. 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 Que bello se ve. Esta navidad está preciosa. Espero que lo de ustedes también. Como siempre les digo. Le quede precioso. Hermoso. Único. Ok. Los quiero mi gente. Chau, 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 chau... Buen apetite. ¡Gracias!